Ven, 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 se metió la tuti Ella es la tutti, se me dio la tutti, ya llegó la tutti, la tutti, la tutti, la tutti, la tutti, la tutti La tuti, la tuti, tuti La tuti montó una peluquería ¡Hey! ¿Quién lo diría? Ella es la sobrina de la tabaquera Ella es una dura, ella no es cualquiera Con lo que se inventa, oye, te desespera Un poco atrevida y un poco grosera Se la pasa chismoseando en la peluquería Bla, 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 bla Todos los días Habla del consejo, también de la alcaldía Habla de la tabaquera y eso que es la tía Ella dice de ti, también dice de mí Dice de Tebello, también de Master Reefs Dice de Tebello, también de Master Reefs Bla, 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 bla Dicen que están cansados de Tebello Y ahora lo tienen que cuenta En Radio Buenaventura Amables televidentes Sean todos ustedes Bienvenidos A este tu espacio La tuti de tuti ¡Tuti! ¡Ay! ¡Carajo! Vengo con todas las de la ley A vida y por haber Les digo una cosa Desde que yo regresé de Europa No había visto Tanto, tanto Daño visual Para mis ojos Está en la ciudad Inundadas 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 De pasacalles Pendones Vaya Todo tipo De tipo De tipo De política Resulta y acontece Que ahora todos Hombres y mujeres Han hecho algo Por la aventura Ahora todos Quieren a Buenaventura Ahora todos Han trabajado Por Buenaventura Ahora todos Adoran a Buenaventura Ahora todos Quieren a Buenaventura En su corazón Eso lo dicen Cada cuatro años Y los idiotas útiles Que son ustedes Le creen A ese poco De vagas Y de vagos Que vienen aquí Con el mismo cuento Hay que reconocer Que hay algunos Que se han trabajado Eso no hay que desconocerlo Pero hay otros Que no han hecho Absolutamente Nothing De nothing Otros que solamente Mandan la fotografía Y hay que pegar La hipodiretriz Y hay que votar Por ello ¡Ay! Bonaverense Despierten Despierten No hay Hace comisión Por ahí Que la canequita La lechona Los 50 mil pesitos El tamal Y ya Es hora De despertar Conciencia Yo veo En mi vida ¡Jamás! He visto Por Buenaventura ¡Jamás! Y ustedes Lo ven Toda la avenida Voten por mí Voten por ella Voten por ¡Ay! Eso ¿Qué? Aquí estamos jugando Aquí en Buenaventura Tenemos excelentes Candidatos Y candidatas Hay que votar Por los nuestros Y si hay gente De afuera Que ha hecho algo Por la gente De aquí Obvio Hay que votar Por ellos Por ejemplo Yo no entiendo Por qué algunos Detractores Atacan A Alexander López Yo no entiendo Dicen que Alexander No ha hecho nada Por Buenaventura Que Alexander No ha hecho una sola obra Por Buenaventura Que Alexander No ha traído un peso Para Buenaventura Que Alexander López No ha construido un puente Yo le pregunto a ustedes ¿Acaso Alexander Hace parte del gobierno? ¿A Alexander López Pertenece A la cúpula Del gobierno? Alexander no pertenece A la mermelada Para nada A él no se le puede Concer La lucha Y la entrega Que ha tenido Por Buenaventura Y no es de ahora Ni mucho menos El paro Ese no es Ninguna oportunidad Como andan diciendo Yo a Alexander No solamente Le doy el voto Y no le doy Todo lo que me pida Y totalmente Gratis Ese pedadito Porque es un berraco Porque tiene los cojones Bien puestos Porque le sobra Lo que a muchos De aquí Le hace falta Pantalones O sea Si no quedamos En horario triple A No puedo decir ¿Me entiendes? Pero con Alexander No se metan Que Alexander Es senador sobrado Ese va a salir sobrado Si quieren voten Por él Voten Si no con Con su voto O sin su voto Alexander Este es los primeros Senadores Que va a ser elegido Y no hace parte Del gobierno Poder no ha traído nada Poder no ha traído nada Así que hay que votar Voten por el que Delele a ganas Voten a conciencia Pero no voten Por el tamal No voten Por el aguardiente No voten Por la caja de vino Ni mucho menos Por 50 mil O 100 mil pesos Que les vaya a nadar Y así como anda Petro Decrecido ahora Ese es un fenómeno Un fenómeno Un fenómeno Petro Y no tiene radio No tiene televisión No tiene Lo único que tiene Es internet Su wifi Sus líneas telefónicas Tiene internet Y por ahí maneja todo Por sus redes sociales Y hablando de internet Les cuento un bochín No lo puedo creer Cójanse duro Resulta y acontece Que en el consejo Distrital de Buenaventura Cuyo presidente Es el que me manda Las cositas de Wisto Ese mismo presidente Como le parece Que no hay wifi No hay internet En el consejo Madre mía Que vergüenza Están pasando trabajo Los trabajadores Dejan redundancia Todos los funcionarios Porque no hay internet En el consejo Los únicos que tienen internet Son Timoteo Que colocó su propio internet Él como él tiene Un cochino de dinero Timoteo Tiene su propio internet De él Y la concejal Blaine Vallesilla Nadie más Tiene internet El resto Todos están esperando Que Olaya Que el que me manda Las cosas de Wisto Si me entiende Manda colocarle internet Y nada Que manda colocarle internet Hoy no voy a hablar De Wisto Dejemos a Wisto Quietecito Hoy vamos a un lado Así que Olaya Que pela contigo Pero hoy no voy a hablar De Wisto Hoy no voy a hablar De Wisto Olaya está pendiente Me hacía hablar de Wisto Pero Olaya Olaya Hoy no voy a hablar De Wisto Que te quede Bien Bien Claro Y aunque no adivinan Que Regresó el doctor Osvaldo Villera Cuero A Radio Buenaventura En su nueva era Como lo habían sacado De allá A los indígenas A los cholos Lo sacaron de allá Porque ellos se creen Que son la única Coca-Cola Del desierto Entonces Mi hermano Te ve yo Que no conoce El egoísmo Ni actúe De mala fe Le digo Doctor Osvaldo Venga Usted es una persona Una clara Transparente Un hombre Que es que Una aventura Tienen que respetarlo Porque cuando uno llega A cierta edad La gente empieza A olvidarse de uno Y como el doctor Osvaldo Anda con unos Quebrantos de salud Ahora ya nadie Le quiere parábola Pero los amigos Le digo Mi hermano Se conocen En los momentos Difíciles Y dolorosos Son cuatro sitios Donde conocen Los amigos En el hospital En la cárcel En la iglesia Y en el cementerio Si me entiende Y mientras que La tabaquera Yo que soy La tuti Y mi hermano Te veo Estemos vivos El doctor Osvaldo Villera Cuero Siempre va a tener Nuestro respaldo Incondicional Por eso es que yo En las peleas De él Con mi hermano Con mi tío Yo no me meto Porque quedo de metida Mi tía La tabaquera No se mete En las peleas De Osvaldo Y mi tío Te veo Porque quedas de metido Es una pelea De maestro Y alumno Ellos se dan Garrote Y los días Están tranquilos Y relajados Ve a ver Mi hermano Mi tío Te veo Cogió la emisora Por cinco años Ravio y la aventura Y le dijo Doctor Osvaldo Usted no está muerto El muerto Que ellos crearon Que mataste Hoy goce de buena salud Aquí está su espacio En Radio Buena Aventura Es suyo Y haga con el espacio Lo que usted quiera Doctor Osvaldo Así que usted está Escuchando al doctor Osvaldo Ahora todos los días De 10 a 11 de la mañana Y luego sigue Te veo Yo, mi hermano Y la comunidad Bienvenido Doctor Osvaldo Esa es su casa Mientras estemos Nosotros ahí Usted va a tener Ningún problema Y no tiene que pedir Permiso a nadie Puede hablar Todo lo que usted quiera Eso sí Joder Absoluto Respeto Y ahí viene Quien volvió Junto con él Javier Morales Sí Javier Morales Que decía Que con Osvaldo No Con una cosa Que ya no Que Osvaldo Sí Porque que Lucy Y Javier Le habían hecho La vuelta Para sacarlo Y es que Miren la foto Ahí está la foto Ahí está la foto Mi tío Te ve yo El doctor Osvaldo Y Javier Morales Morales Voló Para de una aventura Que la mejor Está Pintada de azul Mi tío La mejoró La pulió Y el sonido Le cambió Y hoy todo el mundo A la aventura Se pasó Ay Escuchen La AM 1240 La AM Radio Buenaventura Todo el mundo Hoy hoy se pasó Ya te ve yo Ahora lo escuchan Y también Lo ven en Radio Buenaventura Mi tío Te ve yo Ese mejor Así te duele la voz Ay No carajo Ay tan bello Tan querido Tan lindo Ay no 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 Ay Ahí vienen Que por ahí Escucho unas cosas Y que feliz día De San Valentín Aquí en Colombia Pues porque no gusta Copiar las cosas Ajenas El día de San Valentín El día de la mora La mitad no todo en septiembre Porque no gusta copiar esas cosas La United O sea Lo United Junto O sea Bueno yo estoy en Estados Unidos Yo se leo San Valentín El 14 de febrero Por eso no es fiesta de ustedes Dejen de copiar lo que a ustedes No es de ustedes No se metan Y no copiar lo que a ustedes No les importa Sean autótomos Ay no carajo Que San Valentín Y mandan una cosa y la otra Ya quieren volver a esa fecha Comercial No sean así Ay no 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 Cristo bendito Me metí un sancocho de gallina En la Gran Colombiana Donde la gorda rubiela Si Ahí en el arroba Antes de llegar Donde Miriam Diusa Usted va Para la Colombiana Cuatro Manda izquierda Y un sancocho de gallina Querida Que para que le digo Mamita Ay El propio levantamuerto Yo tenía un guayabo Tremendo Tremendo Porque con el bochillo En ganas de bombero Hablando de bombero Uno de los tres comandantes No sé si es Arcadio Si es Góngora O es Walter Pero debe como ocho meses de arriendo Y no ha pagado Por eso el afán de coger La comandancia de bombero Eso me lo dijeron Que a mi todo me lo dicen Todo me lo cuentan Todo me lo informan Así que ya saben Uno de los tres comandantes O es Góngora O es Walter O es Arcadio De más de ocho meses de arriendo Y por eso su afán Su afán De estar Firme Para coger su puesto Y puede pagar Esos arrendos ¿Para qué? Y yo Me colocaron una Que no Yo lo vi Porque no lo creía Resulta que la basura En la independencia Por el parquecito De los Obilados O sea En el núcleo Pasa Lunes Miércoles Y viernes Y que es lo que está pasando Que una vez pasa el carro Y recuerde Toma la basura La gente del núcleo Ojo señor rector Apenas pasa la basura La gente del núcleo Sus aseadoras Sacan la basura O sea Que la basura queda Sábado Domingo Hasta el lunes Otra vez Y vienen los perros Vienen los gatos Vienen todo el mundo Así que señor rector Usted conoce el tema Porque ya más de una vez Se lo han dicho Póngale orden a eso Una vez llegue la basura El carro Por favor Saquen el carro Pero dejen la cochinesa Usted es un señor Un señor rector Así que coloque orden ahí Que saquen la basura Los días lunes Antes de que pase el carro No después El día miércoles Antes de que pase el carro No después Y el día viernes Después que hagan la tuta Y la tabaquera Saquen Porque ahí es que Después pasa el carro Entonces saquen Antes del carro Y no después Ya saben Bueno y hablando Del consejo Esta muchacha La chola La poca onta Ella que tanto Hace en la playita Ella que va a buscar La playita No sale En la playita Siete de la mañana A la playita Once del día A la playita Una de la tarde A la playita Seis de la tarde A la playita Y los sábados y domingos Todo el día En la playita Que hace Poca onta En la playita Hay que preguntarle Y ahora esta señora De la gran colombiana Yo no la dejo Eso mi comida prefería Mi comida quería Y todo Ya saben Queridas y queridos No se dejen engañar Voy a hacerle un préstamo Voy a hacerle un préstamo Al presidente del consejo Llamo inmediatamente Una vez termine aquí Para decirle Al presidente del consejo Que yo le voy a pagar En internet Para todos los otros Consejales Que vergüenza Que vergüenza Que no tenga internet El consejo Lo que si tiene Es una Gedionde Ay no Porque Que que instalaciones Del consejo Pajoleta Tangedionda 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 Huele a puro Berrechín De jubilado Es borracho De tres días Puro berrechín De jubilado Borracho Tres días Si a eso Huelen las instalaciones Del consejo No quiere decir Que las haciadoras Del consejo No hacen No Esas señoras Hacían todos los días Tienen bien haciado El consejo Pero resulta Que alrededor Del consejo Tanto el lado Pondrían en la comida Como por acá Por el parque Llamado Maledecón Todo el mundo Va haciendo Sus necesidades Voy a hablar Como habla mi tía Se van a cagar Y a mear allá Entonces cuando Pega el sol Tres Dos de la tarde Empieza A subir ese vapor Y va llegando Esa hediondez Y va metiendo Todo eso Al consejo Yo creo que Esa hediondez Que dañó el wifi En el consejo Y puede ser Que no han colocado El wifi Los consejales No pueden sesionar Semejante Donde uno llega allá El uno vuelve a El otro vuelve a acá El otro vuelve a mí El otro vuelve a mí También Y por uno llega allá Yo llegué estos días Con esos trajes Elegantes Que ustedes saben Que yo me meto Y como salí allá Me tuve que meter Un baño de tres días La ropa No importa lo cara Que estaba Tuve que quemar la ropa Pero que hediondez Que hediondez Así que concejales Presidente No me manden más cosas Más bien Mándeme a decir Que ya solucioné El problema De la hediondiña Y la hediondez Que hay alrededor Del consejo Que vaina para tener menos No yo Al consejo Yo por estos tiempos Hasta que no haya wifi Por eso lo arreglo yo hoy día Hoy pago el internet Voy a pagarle un año completo Un año Porque yo quiero mucho a Olaya Si yo quiero mucho a Olaya Porque es para que Él me manda Yo le mando Yo le mando Y él me manda No Saludo para Winston Solamente el saludo Saludo para Winston 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 Otra cosa La próxima semana Creo que es Hoy no empezando El mes de marzo O termina el mes de febrero Hay una gran rumba En Muro Yusti Está invitando Ese gran líder Comunario Comunitario De Buenaventura El maestro Wilma Valencia Un saludo muy cordial Para Wilma Wilma allá Va a estar Mi tía Tabaquera Yo te hago la propaganda Que yo manejo Mi estrato Así que para allá Va mi tía La tabaquera Porque yo para esa fecha Te agradezco la invitación Pero voy a estar Por Londres Si tengo una invitación A Inglaterra ¿No me entiendes? No Ok O sea Lo que te quiero decir Que no puedo estar Porque voy para Londres ¿Me entiendes? Ok Entonces voy a mandar Mi tía A la tabaquera Para que ella te haga El show Espectáculo Y todo Sin ningún tipo De inconveniente Y ningún tipo De problema ¿Ya me entiendes? Y quiero saludar También a la consejera Viviana Renterial Bolea Ese gente Hijo que Viviana Le metió ayer A L20 ¿No? A Guillermo García Realpe Yo decía Mirón 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 ¿De dónde sale Tanta gente? Yo no sabía Que esta muchachita Tenía Tanto poder De convocatoria Felicitaciones a Viviana Felicitaciones a su equipo De trabajo Felicitaciones también Al señor Camarón ¿No? El que nunca se duerme Porque sabe que Camarón Que se duerme Se lo lleva a la corriente Los quiero mucho José Pio Usted es su amiga Y se vio a la tuti De tuti Tuti Los amo Hay un saludo Para asesor del alcalde Einson Gracias por el regalo Que me mandaste Con mi tío Te ve yo Gracias Einson Te quiero mucho Te adoro Gracias Saludos para Dios Oscar Gracias Me sirvió el teléfono Que me mandaste a regalar Te quiero mucho Ojalá Rosita No se vaya de cuenta Bye bye Chao chao Dicen que están cansados Te ve yo Y ahora lo tienen que aguantar En Radio Buenaventura Te ve yo Y la comunidad 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 Te ve yo Guillermo García Realme Marca L20 Al Senado L20 L20 Es L20 Al Senado L20 L20 Es L20 El Senado Guillermo García Realme Es L20 El Senado Banco la naturaleza Es L20 El Senado Es el nombre correcto del pacífico y luchador Es L20 El Senado Márcalo, márcalo, márcalo en el tarjetón Es L20 El Senado Con la asistencia de más de dos mil personas se llevó a cabo el lanzamiento de campaña del candidato al Senado de la República, Guillermo García Realme, el cual contó con el apoyo y acompañamiento de la concejal distrital Viviana Rentería y del líder social Alfonso Solís, más conocido como Camarón. El candidato afirmó que una vez regrese al Congreso, seguirá trabajando arduamente para que mejoren las condiciones de vida de los bonaverenses. Yo le quiero decir a la gente de Buenaventura Que hemos hecho muchas tareas del Congreso de la República Especialmente impulsando el sector agropecuario nacional Porque nuestro país ha tenido esa vocación siempre Y de la noche a la mañana nos cambiaron el esquema económico por un país supuestamente petrolero o minero Y ahí empezó a resquebrajarse la economía nacional Nosotros en el Congreso estamos impulsando varias leyes que van a desarrollar el sector agropecuario nacional Yo sé que el litoral del Pacífico es fundamentalmente pesquero Por supuesto que el tema de pesca también está involucrado en este esquema del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria Forestal, agroforestal y pesquero Amigos de Buenaventura y de Electoral de San Juan del Chocó Esa ley 1876 va a impactar positivamente una estrategia de oportunidades Especialmente el Pacífico Colombiano, el Pacífico Chocuano, el Pacífico Vallecaucano, el Caucano y el Nariyense Porque es la alternativa para muchos sectores que hoy están en la economía de los cultivos ilícitos Y nuestro Pacífico además de ser pesquero tiene grandes potencialidades alrededor de la producción agropecuaria, pecuaria y pesquera Van a consultar por favor esa ley ustedes y poco a poco iremos discutiendo sobre sus avances También hemos trabajado mucho sobre el tema medioambiental El Pacífico es una cuenca absolutamente rica en producción de agua, de bosques, de fin Pero a la vez, si no la cuidamos, si no la cuidamos, esta cuenca del Pacífico es una cuenca vulnerable Y dentro de algunos años, de pronto nos estaremos lamentando porque no cuidamos bien Idealmente los bienes que nos ofreció la naturaleza en esta cuenca, en estas sabanas y en sus piedemotes del Pacífico Colombiano Muchas iniciativas estamos presentando de protección de los páramos, de los bosques, también de los humedales Para que Colombia siga siendo una potencia mundial en la generación de agua La Honorable Concejal Distrital Viviana Rentería y el líder social Alfonso Solís Dieron a conocer por qué los bonaverenses deben confiar plenamente en el candidato Y marcar el evento en el tarjetón del Senado este 11 de marzo Realmente encontré en él, veo que podemos tener un apoyo desde el Senado para direccionar proyectos Para tener apoyo para nosotros bonaverenses Quiero darle las gracias, senador, por un segundo positivo para la creación del Fondo Autónomo para la Buenaventura La idea bonaverenses es estratégicamente buscar alianzas en el Congreso Para que podamos traer beneficios y desarrollo sostenible a nuestra comunidad El senador Guillermo García Lealpe ha trabajado lo que es pesca, proyectos de pesca, proyectos de agricultura, medio ambiente Una persona que realmente me robó el corazón para trabajar con él Porque uno tiene que hacer un seguimiento y tiene que mirar con quién va a estar Así que espero, senador, no sea inferior a nuestras expectativas Nosotros no decimos que usted no va a resolver los problemas de Buenaventura Ni que usted va a ser el salvador de Buenaventura porque tenemos muchas problemáticas Pero queremos que desde el Senado, usted y los demás congresistas que están aquí en Buenaventura Que sacan votos en Buenaventura y los muestros que tenemos de aquí en Buenaventura Que están allá, se aseguran y puedan ayudarnos desde el Estado a traer desarrollo grande Nosotros estamos urgidos, los conabereces de desarrollo Tenemos muchas problemáticas, todos lo saben, salud, educación, deporte, desempleo Que es lo más importante Mucha alta superioridad del empleo No hay empleo en el empleo Y las empresas vienen, las que se acercan aquí, vienen con unos compromisos Y no los... Primero, gracias a Dios Y orgulloso de hoy Estar aquí Con una persona Que hace cuatro años En este mismo escenario Nos reunimos Le prometimos Participar Para que fuera Senador de la República Vino una vez Y solo nos pedía Que le sacáramos 150 o 200 votos Y tuvimos la dicha Con el esfuerzo de ustedes Con la satisfacción del deber cumplido De cumplirle, señor senador Hace cuatro años A estos humildes porteños Le sacamos 997 votos Por eso Por eso estuvo la dicha De ser Cuarta en la lista Del partido liberal He seguido sus pasos Me gusta Vamos a ver la distribución Y ver Al congreso Aquí hay un documento que dice Acción y resultados Defendiendo al pueblo Defendiendo a los usuarios De los servicios públicos Defendiendo al medio ambiente Defendiendo Los animales Y lo principal Defendiendo la paz Acciones y resultados Pocos Líderes En nuestro país Antes De pedir que en el voto Saque algo De su gestión Para que lo califiquen La comunidad La comunidad La comunidad La comunidad